¡Suscríbete al canal! Me dicen Likí, tengo 18 años y toco la flauta. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Bebi, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Para mí la música es la sonrisa del alma. Y el ser músico me permite entrar en el alma de las personas. Bien, nos falta un poquitito para al final morir acelerando. Yo comencé en Sonidos de la Tierra, como muchos otros, al enterarnos de la iniciativa del maestro Saram, que quería enseñar música a jóvenes del interior. Siempre supe del poder de la música como elemento de transformación social. Para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes de él, ni el Estado ni ninguna institución había planteado algo similar. Por otro lado, las comunidades que no entendían muy bien a dónde queríamos llegar y eso es de mucho a la manipulación política que hay en tiempos de elecciones. Entonces era muy difícil entrar en el corazón de la gente. Sin embargo, el maestro Saram fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen. Entonces, durante un año recorrí todo el Paraguay, entrevistándome con las comunidades, con las personas, con los educadores, los religiosos, los políticos, la gente, el pueblo, los campesinos. Un buen día le propuse llevar sonidos de la Tierra a Catebla. Y él, por supuesto, me dijo, si vos te animás, yo te voy a apoyar. La cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos. Bueno, al comienzo solamente había cinco violines y éramos como 50 violinistas. Y, paulatinamente, fueron acercándose gente interesada en construir instrumentos porque también teníamos un programa de construcción de instrumentos. Y buscando qué construir, se nos ocurrió hacer algo con la basura. Ahí conocí a Colá. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. Lo que me llamó la atención de él fue que, desde un principio, él no preguntaba cuánto voy a cobrar. La historia de esa gente hace que la sobrevivencia de ellos sea todos los días. Fabio ya me trajo ya un violino que era para hacer ese. Y calculé y me fui a buscar una tacita de aluminio y preparé y le poné todas las mangas, las cuerdas. Cuando vimos eso, nos matamos de risa. O sea, hacía una broma, ¿no? Y sin embargo, probó el profesor y nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad, con ese instrumento. Yo no pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Mi violín está hecho de un tenedor. Cuando ejecuto mi violín, se siente primero una satisfacción enorme. Me gusta mucho porque puedes transmitir todo con el instrumento. Se siente si estás enojada, si estás feliz, si estás triste, si estás enamorada. Todo puedes transmitir con eso. Mi sensofono está hecho de mangos de cuchara y botones. Este trabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Esta flauta está hecha de un tubo de agua, monedas, pedazos de cubiertos, pedazos de candado y otros pedazos de basura que conforman la flauta. La idea de crear una orquesta ya con estos instrumentos surgió un poco a propuesta del maestro Saram, que al ver los instrumentos que habíamos producido de manera didáctica, dijo, ¿por qué no hacemos un grupo, dos, tres instrumentos para mostrar a la gente? La construcción de los instrumentos con la basura. Nosotros hacemos música de este. Y el llegar a un nivel en el cual estos instrumentos suenen regularmente bien, también ha sido un proceso que les ha ayudado a ellos a ver un poco que no todas las cosas son inmediatas, que no todo se consigue enseguida ya. Eso no estaba previsto originalmente. Esto era nada más que un disparador social de decir, bueno, juntémonos, empleemos bien nuestro tiempo útil haciendo arte juntos y ya está. Yo pienso de los jóvenes de mi país que muchos no le dan sentido a la vida. Se meten en las drogas, en el alcohol, porque no saben qué hacer en la vida. Y que la música es algo demasiado bueno para evitar todo eso. Parece que uno se siente como la conexión, se siente como el puente. Y es lo que a veces creo que es nuestra misión. Hacer el puente para dos mundos diferentes. Y vemos que los dos mundos no son irreconciliables. Que formamos parte de un solo mundo. La música es ese puente. Siempre lo que uno quiere para su familia es lo mejor y ahora yo siento una necesidad también de trabajar y de hacer un ingreso para ayudarles también a ellos. Practican muchísimo. Desde el alma toca su flauta. Que le gusta mucho, por eso que toca así. El esfuerzo que hacen mis padres por mí, para mí, es algo que no tiene precio. Es algo muy valioso porque no todos tienen eso. Entonces, es algo que valoro muchísimo. La meta principal no es formar buenos músicos, sino formar buenos ciudadanos. No hemos regalado el pescado, como se dice, sino la caña de pescar y cómo sacar los peces. Creemos nosotros que algo a copiar, algo a imitar, no son las cosas materiales, sino el conocimiento. Como dice el maestro Sarán, el poner de moda, no el celular, no la ropa, sino poner de moda la inteligencia. Yo no sé quién me mostró ahí. Y este señor, Nicolás, nos dio una lección maravillosa. En el sentido de que, aún viviendo en el estadio más bajo de la pobreza, si uno tiene iniciativa, si uno tiene creatividad, hasta la propia basura puede convertir en una herramienta educativa que cambie tu vida y la vida de mucha gente. Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente. Para mí ya es parte de mí y mi violín. Casi en todo lado donde yo voy, mi violín va conmigo. No le vamos a cambiar la vida a muchos jóvenes que tienen una realidad tan cruda. Yo creo que la música no cambia inmediatamente y no ataca problemas tan acuciantes como la comida, la salud. Pero creo que sí ayuda a que haya cada vez menos niños y jóvenes que caigan en eso. Ahora me gusta más mi trabajo porque dejo una cosa linda para ver a alguien que me gusta también la música. Nosotros realizamos con esa orquesta conciertos en Europa, tocando en centros educativos, tocando en conciertos. Con esta filosofía transmitimos este sueño de la orquesta de instrumentos reciclados. Las melodías de la basura que conmueven el corazón y mueven esa llavecita del sentimiento más profundo de los niños y jóvenes que empiezan a replantearse su propia vida en la que tienen todo. Hora de la basura que conmigo ya está en la que tienen todo. Hora de la basura que conmigo ya está en la que tienen toda la vida. Y en la que tienen todo esto, La canción no cambia el 30% de la calcolación. Gracias por ver el video.